Empiezan ya a salir los últimos paquetes de encuestas, grupos de encuestas que están mostrando el termómetro que posiblemente ya defina estas elecciones el próximo martes 5 de noviembre de este 2024. ¿Qué tal? Les saluda Rafael Bello, gracias por la sintonía. Recuerda darle me gusta a este video, compártelo con los demás y vamos de inmediato con la información porque no hay tiempo que perder. Como les decía, el titular dice últimas encuestas porque es el último grupo de encuestas que irán saliendo hoy viernes, el fin de semana posiblemente salen, quizás sale alguna ya sea domingo o lunes próximo que ya básicamente serían las últimas de aquí a las elecciones y hay medios que están ya soltando sus últimas encuestas porque no van a hacer más estudios o no se hicieron más estudios que se estén tabulando en este momento y que vayan a salir los resultados de aquí al próximo martes. O sea que aunque esto no necesariamente dice qué es lo que va a pasar, sigue siendo un termómetro y yo les voy a compartir cuáles son esos estudios. Lo que dice por ejemplo Atlas, esta encuesta que muchos dicen es una encuesta republicana. Realmente Atlas Pulse no necesariamente se ha mostrado como ser una encuesta partidista. Ojo a esto y ha sido una de las más eficientes en los resultados de los últimos años. Lo que dice que estos son, podríamos decir, números muy decepcionantes para la campaña de Kamala Harris y muy favorables para la campaña de Donald Trump. Pero también el promedio de encuestas, como podemos ver en The New York Times, que lo voy a mostrar también en un segundito, se ha ido balanceando a consecuencia de los números de encuestas o la gran cantidad de encuestas que ha hecho el Partido Republicano a través de diferentes medios o diferentes firmas estadísticas para justamente también balancear y llegar un poco más cerrada a la contienda al próximo martes. Esto va a confundir a muchísima gente porque cuando ven, ahora se muestra, Carolina del Norte, Trump por encima en cuatro, casi con cuatro puntos, 50.7 versus 47, 50.1 en Georgia versus 47.8. Me parece que está más cerrado de ahí. Aún así está dentro del margen de error que para esta firma son 2.5, 2.2 promedio. Quiere decir esto, digo, en su historia, no en este estudio particular, pero el margen de error que está así cerca de dos puntos es un empate técnico en Georgia. En Arizona, esta firma, reitero, dice Harris and Trump's swing states en Arizona por 4.2. Trump, aunque el margen sea el margen de error de 2.2 aproximadamente, está dos puntos por encima de Donald Trump, según esta encuesta. Nevada 3.6, también ligeramente por encima, aunque Kamala Harris en casi todas siempre ha estado por encima o empate. Wisconsin, Kamala Harris por unos 0.2 puntos porcentuales. En Michigan, me parece casi absurdo esto porque las últimas encuestas han mostrado que no me parece tan realista de que Kamala Harris esté por encima en 4 a 6 puntos, pero que esté debajo por 0.6 me parece un bajón muy grande. Pero esta es la encuesta que estamos compartiendo. Pensilvania, 1.5 por ciento por encima, unos puntos 5 puntos por encima. Donald Trump, 49.4 contra 47.9. Esto es Atlas, esta encuesta Atlas polls en estos estados clave que dice su CEO, su presidente en jefe, dice de polls Atlas made listed where not our final polls, dice esto. Esto fue durante el día de ayer, que no son las últimas porque esperarían una o dos más de aquí al día antes de las elecciones o por lo menos antes de las elecciones. Eso dice Atlas poll, su CEO, por estas que acabamos de ver en estos swing states. Pero si vemos, por ejemplo, en Wisconsin, Wisconsin tiene también unas encuestas que dice que en este caso Kamala Harris está ganando por dos puntos a Donald Trump. 50 a 48, esto y el 88 por ciento de los likely voters dirían que ellos van a apoyar a ese candidato que ya ellos dijeron por el cual iban a votar. Entre los blancos, por ejemplo, en Wisconsin, que es importantísimo este estado para las aspiraciones de ambos. Trump está ganando 50 contra 48 y ese. Y esto no es bueno para Trump, porque este fue un estado que Donald Trump ganó en esa demografía de votantes blancos 6 puntos por encima de Joe Biden en el 2020. Aquellos no blancos, o sea, de raza afroamericana o multiracial. Harris está ganando 63 por ciento contra 37 Trump en el 2020. Esto no es bueno para Harris. El resultado final fue 73 por ciento para Joe Biden ganándole a Donald Trump con ese estrecho margen en Wisconsin, pero ganando esa demografía abiertamente. Aquellos que dicen que ya votaron 57 contra 43, o sea, que ya los que hicieron el ejercicio del derecho al voto. Anticipado en un 57 por ciento han votado por Kamala Harris, según esta encuesta. 43 para Trump. Trump está liderando 53, 45 aquellos que todavía no han votado. Y ahí podemos ver que entonces no favorece tanto a Donald Trump. Hay justamente cuatro puntos de un lado y hay dos puntos de otro. Si lo promediamos, estamos hablando de unos tres puntos de ventaja para Kamala Harris en eso. Entonces, si vemos Pensilvania, como dice otra encuesta también de Marist College, en esta encuesta dice que en Pensilvania Kamala Harris está liderando 50, 48 a Donald Trump. Sin embargo, fíjense que Marist también dice que ella está ganando 51, 48 en Michigan, o sea, Kamala Harris y 50, 48 en Wisconsin. Si vemos entonces, por ejemplo, los promedios como están. Aquí vemos a Signal Politics que dio una en Virginia. Esa no importa. Vamos a poner solamente las que sean nacionales, por ejemplo, o key states. Vamos a ver en los estados clave. En Nevada, Trump por seis. A mí no me parece que esa sea necesariamente creíble o que sea 100% efectiva, porque un margen de error muy amplio tiene esta, por ejemplo, en particular de Sequina Pauley. Emerson College en Nevada dice que están empatados. Esa de Real Clear World o de Real Clear Politics, esa me parece que está más cerca de la realidad. Pensilvania Harris por uno, The Washington Post, también el ESA Today dice que están empatados en Pensilvania, según este estudio. En Pensilvania, Marist College ya vieron por dos puntos, en Michigan y en Wisconsin por tres y por dos respectivamente. Y también vemos, por ejemplo, estas que son The Telegraph, un medio de derecha conservador está dando a Trump en Arizona un punto, lo cual es una buena noticia para Kamala Harris, porque si un medio conservador está haciendo encuestas, usualmente balancean hacia su lado y solamente un punto en Arizona, eso quiere decir que ese empate técnico es real para Kamala Harris y Donald Trump. Alguien vemos en Georgia, por igual, no es buena noticia eso para Trump, está liderando por un punto. Sí lo ayuda en balancear los promedios de encuestas, como le voy a mostrar, pero no necesariamente ayuda en mostrar la realidad. Y vemos aquí, por ejemplo, en Michigan, empatados. Eso favorece más a Kamala Harris, porque reitero, es una encuestadora conservadora. North Carolina, un punto igual. Nevada, un punto. Y estamos hablando de que en Pensilvania tienen también empatado el panorama y en Wisconsin Kamala Harris ganando por un punto. Entonces, en los estados clave no le fue bien a Donald Trump en esta encuesta de The Telegraph, aunque vemos algunos de estos con Donald Trump ganando por un punto, como por ejemplo podemos ver en esta compilación de encuestas que tenemos en FiveThirtyEight, que también me parece espectacular. Y ahí podemos ver que es una guerra de encuestas. 50-48 Harris en Social Strategies. Fíjense Harris por Trump por dos en esta 49-48, pero casi por dos puntos en Atlas Intel, que fuera la que les mostré. Y así están las cosas al momento. CNN también como medio hizo sus últimas encuestas en dos estados clave. Tienen tres días consecutivos haciendo encuestas en estos siete estados clave. Y aquí está lo que ellos encontraron en ese estudio. We've got our final two battleground states, North Carolina and Georgia in the southeast, and they tell a similar story as what we've been seeing all week long. No clear leader in these states. It's a one-point race in each of them. In Georgia, among likely voters, our brand new poll shows Trump at 48% support, Harris at 47% support. It's the flip in North Carolina. Harris is at 48% support among likely voters there. Trump at 47% support. One-point races. Again, no clear leader. No clear leader. This is basically a tie, folks. This is a toss-up election. Let's go inside Georgia first in terms of some of the coalition groups here. Independent voters, and again, I just want to say, we're comparing likely voters in a poll to what actually happened with voters in the 2020 exit polls. These are two different universes, but instructive. Among independent voters in our poll, Trump has a seven-point advantage in Georgia. In Georgia in 2020, Biden won independent voters by nine points. So that's a potential warning sign there for Harris. Black voters in Georgia in our poll, 71% percentage point advantage over Trump for Harris. That's about where Biden was. He was at 77 points in the exit polls in terms of his advantage over Trump. White non-college voters down in Georgia, Trump has a 66% percentage point advantage in our poll. That is his base. We should expect to see. It's actually even bigger than his advantage was in Georgia in the exit polls. But in that range, in North Carolina, let's look at these same groups here. Among independent voters, Harris has a four-point advantage over Trump in our poll. That's where Biden was with independent voters in the exit polls in 2020. Right. Remember, he lost North Carolina in 2020 by a narrow margin. Black voters, 59% percentage point advantage. This is a huge potential warning sign. Wow. In the exit polls, Biden won black vote North Carolina by 85 percentage points. Harris, this is something she's going to want to watch for in the closing days. And then you see the white non-college here. This is perhaps a little bit of diminishment of support among Trump's base than he had four years ago. Also in North Carolina, that governor's race, you all remember the story about Mark Robinson, of course. His support plummeted. He's at 37%. Josh Don is likely to be the next governor or Democrat in North Carolina. And some Democrats say having this race off the map was a detriment to them keeping every Democrat in North Carolina enthused. Yeah, which is a little bit counterintuitive, you would think. But, you know. Who's left to win over? Well, take a look at this. So 95% in both states, mind made up. Obviously, there's this small universe. But we just heard our Ebony Davis ask Vice President Harris when you were playing the sound before, what is your argument to these final movable voters? And her answer was immediately about the economy and bringing prices down. And then, Dana, we take a look at those voters who tell us they've already voted. So among those in these states who tell us they've already voted, in Georgia, that's 59% of the folks in our poll. Harris wins them 51% to 44%. In North Carolina, 52% of our poll respondents tell us they already voted. So, again, a majority. And Harris is winning them here 51% to 45%. I will just note, these are closer among those that tell us that they've already voted for Harris than we see in those blue wall states where she had more of an advantage with those who tell us they already voted, Dana. ¿Qué dicen los promedios de encuestas? Bueno, aquí estamos mostrando justamente 49-48 por un punto porcentual o incluso un poquito menos. Está entre menos de un punto y un poquito más de un punto el promedio porcentual de Harris sobre Trump. Y vemos ahí los siete estados clave en donde Wisconsin y Michigan son los únicos ahora que en esos promedios, esos averajes, esa sumatoria y división entre la cantidad de encuestas que se ha realizado, están dando a Harris ligeramente por encima de Trump, tanto en Wisconsin como en Michigan. Pero el resto ahora muestran a Trump en Pensilvania, Nevada, Carolina del Norte, Georgia y Arizona, todas dentro del margen de error que ronda los 3.3.5 puntos porcentuales. ¿Qué quiere decir eso? Que a pesar de la cantidad de encuestas que se han realizado, sobre todo del lado republicano, porque los demócratas han hecho, por ejemplo, el mes pasado, o de hecho, el mes pasado entre el 5 y el 20, 25 de octubre, se realizaron más de 60 encuestas y más de la mitad o cerca de la mitad fueron financiadas republicanas. Y esto indica que ayuda a que se balancee hacia ese lado los promedios de encuestas. Y entonces eso indica, ¿eso qué provoca? Provoca que la gente esté viendo ese escenario y que posiblemente ese no sea. Porque con el margen de error podríamos estar hablando de que Harris podría estar liderando por 3, 4 puntos o 2 a 3 puntos algunos de estos estados, o que Trump esté ganando alguno de estos estados por 3, 4 puntos porcentuales a consecuencia del margen de error. ¿Cómo se ve este panorama? Según las encuestas, por ejemplo, de Atlas y de Mary's College, lo podemos colocar acá. Aquí está el mapa. Vamos a poner lo que se vea un poquito más para que se puedan ver los candidatos. Ahí lo tenemos. Lleno hasta donde están las estimaciones hasta ahora. Arizona se está viendo rojo y los dejamos en rojo. Nevada, según Atlas, dice que es de Donald Trump. Wisconsin dice que es, vamos a ver si lo buscamos de nuevo. Aquí están estas encuestas. En Wisconsin dice que es de Kamala Harris por menos de un punto porcentual. En Michigan dice Donald Trump al momento que estaría ganando supuestamente por 0.6 puntos porcentuales. Y entonces Pensilvania también lo tienen ellos ganando y Carolina del Norte también lo tienen ganando. Si eso se da así, entonces Donald Trump gana la presidencia con 302 votos electorales. De lo contrario, entonces si se da como por ejemplo dice el Mary's College, entonces las cosas son distintas. ¿Por qué? Porque ellos están diciendo que Pensilvania está ganando Kamala Harris por dos puntos y que también Michigan está ganando Kamala Harris. Y ya automáticamente tiene los 270 votos electorales y se acabó lo que se daba. Y entonces Kamala Harris, al menos con 270 votos electorales, sería la próxima presidenta de los Estados Unidos. De espanto y brinco, decimos en el deporte, está este panorama. Estas son las cosas que vamos a seguir viendo los próximos días. Dígase mañana, posiblemente el domingo. El lunes, si acaso siguen saliendo estas encuestas, yo voy a tratar de traérselas y de mostrarles lo que dicen. Porque al final de cuentas son termómetros que tenemos que conocer. Pero lo más importante de todo esto es lo siguiente. Hay que salir a votar. Las encuestas no son votos. Este no es el resultado real. Cuando se empiecen a contar los votos, ahí es que veremos. Y estamos ya viendo algunos, diríamos, algunos escenarios con la votación temprana que hasta cierto punto en algunos estados, como mencionaban esas encuestas, están favoreciendo, sobre todo en Michigan, Wisconsin, a Kamala Harris en esos que ya dijeron que votaron en esas encuestas. Ya veremos cómo está el panorama y la encuesta principal, la más importante y la solemne va a ser el día 5. Y esperemos que todos respeten el proceso electoral y sobre todo los resultados al final. Recuerda la opinión ahí, déjala en la barra de comentarios para saber lo que opinas al respecto. Dale me gusta, compártelo con los demás. Suscríbete al canal que ya somos casi 70 mil y vamos rumbo a los 100 mil suscriptores. Te invito a que también seas miembro. Si ya te suscribiste, puedes darle a unirte como miembro y apoyar este periodismo, o esta comunicación independiente que estamos haciendo para cada uno de ustedes. Nuestro número de WhatsApp es 914-502-9222. Escríbenos, puedes enviarnos notas de voz, llamarnos, enviarnos videos y mensajes y lo estaremos colocando acá a través de Rafael Bello TV. Como siempre, te agradezco la sintonía. Saca los dientes que si le sonríes a la vida, la vida te sonríe de vuelta.